Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque como sabemos el equipo Mercedes-Benz celebra el regreso de Lewis Hamilton luego de avivar los rumores sobre su retirada y bueno, como sabemos la escudería alemana intenta como una hazaña el regreso del 7 veces campeón mundial luego de la campaña que había iniciado precisamente Toto Wolff y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, es evidente que la derrota en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi le hizo bastante daño al piloto británico Lewis Hamilton y especialmente por ser de una manera tan cruel como sabemos el inglés hepta campeón mundial no pudo batir al holandés Max Verstappen en su duelo personal por el campeonato pese a que tuvo su objetivo al alcance de la mano durante toda la competencia pero la controversia final marcada por la decisión bastante polémica que tomó Michael Massey con el safety car provocado por Nicholas Latifi lo apartó de su camino dorado una circunstancia dura consecuencia en el futuro luego de eso vino el silencio absoluto Hamilton no habló ante los medios de comunicación en aquella noche del día 12 de diciembre en la que su equipo luchaba por revertir la situación mediante protestas hacia la FIA tampoco lo hizo durante esa semana ni siquiera para parar a sus aficionados más acérrimos que llevaron a cabo diversas acciones de acoso como amenazar al mismísimo Latifi por provocar el autoseguridad o presentar un camión en la gala de entrega de premios anual de la federación a la que tampoco fue por considerar un robo todo lo que había sucedido quien sí habló había sido el equipo Mercedes-Benz luego de optar por no seguir adelante con la apelación del procedimiento del safety car pese a tener el convencimiento de que podrían llevarse el gato al agua la escudería de la estrella habló hasta por tres días una en redes sociales propias del equipo para anunciar la decisión mediante un comunicado bastante formal lo que debían decir otra mediante Susie Wolfe la esposa de Toto Wolfe quien es el team principal del equipo domiciliado en Brackley que lanzó otra nota de prensa la que compraba la teoría del robo al piloto inglés es decir, lo que Mercedes quería decir pero sin atreverse y de una forma comprometida irónico siendo Susie Wolfe una mera jefa del equipo Venturi de la Fórmula E y no estando relacionada con la Fórmula 1 y por último la tercera vía está la de Toto Wolfe ante la prensa el dirigente alemán dio algunas explicaciones de lo sucedido en el reciente Gran Premio de Yasmanina pero también aprovechó para asustar al Gran Circo la forma simple dando a entender que cabía la posibilidad de que Hamilton no continuara en el campeonato por sentirse desilusionado en el deporte luego de todo lo vivido una teoría que quedaba respaldada por el silencio del piloto inglés mientras curaba sus heridas un reto creado por la mismísima Mercedes Benz que como ocurrió en otras ocasiones intentaron utilizar a su favor muchas fueron las personalidades de la Fórmula 1 como el CEO del Gran Circo o sea Stefano Domenicali o varios ex corredores aparte de numerosos periodistas en los que coincidían que Hamilton a Hamilton confiaron en que no iba a retirarse en que solo estaba viviendo un panón necesario luego de tanta presión algo nada saludable como vivió recientemente el mismísimo Max Verstappen sin embargo la escudería a domicilio de Embracli prefirió no solamente fomentar este rumor sino no negar con efusividad otras informaciones que apuntaban a que Hamilton no volvería a la Fórmula 1 si Michael Masi no dejaba su lugar como director de carrera o Nicolás Tombasis no hacía lo propio como el máximo responsable técnico de la FIA bueno Mercedes prefirió guardar silencio como Hamilton hasta el reciente sábado fue entonces cuando el heptacampeón mundial volvió a través optó por volver a sus cuentas oficiales de redes sociales luego de recargar pilas aparentemente contento y con energías renovadas dispuesto seguramente a encarar la lucha por su octavo título en esta temporada 2022 y luego le tocó a su equipo que celebró el retorno de un modo bastante fusivo que incluso cuesta creerla bueno y además bueno como si de la vuelta de una gran guerra se tratase con todo tipo de celebridades mandar un mensaje de ánimo Mercedes dio a entender con una nueva fotografía que todo que todo el drama se había se había terminado como si realmente aquel nuevo mensaje de Hamilton en redes sociales debiera concebirse como una confirmación de su asiento en esta temporada 2022 toda una jugada maestra de la escudería Mercedes en cuanto a crear una historia alrededor de una duda infundada por ellos mismos hay que preguntarse ante esta coyuntura si alguna vez existió realmente la disyuntiva acerca de la continuidad del piloto inglés bueno Hamilton se iba a retirar esa pregunta pasó por su mente bueno o más bien Mercedes promovió un relato propio como hizo en plena lucha contra el nelandés Verstappen al acusarlo de que podría provocar un accidente y así protegerse para recibir a su piloto con este extra de drama y epicidad a partes iguales lo cierto es que lo cierto es que de una forma bastante propia de jugar por parte de los alemanes y nadie debería sorprendirse de que así fuera bueno y antes de antes de terminar esta este video dos cosas y antes también de responder la encuesta de este sitio web Car and Driver España quiero decirles que para este año 2022 voy a volver a apoyar a Hamilton para que obtenga su octavo título en esta temporada 2022 y así se convierta en el primero en superar a mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 sea el alemán Michael Schumacher así que le deseo suerte a Hamilton para que sea el primero en superar a Schumacher y bueno y ahora sí quiero responder la encuesta de Car and Driver España que dice así ¿cree que Hamilton realmente pensó retirarse? no porque siempre tuvo claro que él iba a continuar y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao